Bienvenido Federico, Sergio Suárez, Noelia Nieto, los saludan en Noticiero 7 el mediodía. Gracias por atendernos. ¿Qué tal Sergio, Noelia? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tienen ustedes? ¿Tienen algunas precisiones al respecto de esto o aún no? En realidad todavía la industria farmacéutica en la reunión de ayer acordaron un principio, en realidad de acuerdo, para concluir los precios desde el 1 de noviembre hasta la primera semana de enero. Pero el día lunes en realidad esperan la confirmación de la industria farmacéutica, con lo cual todavía confirmado no habría nada. Ya hay algunas listas de precios de los laboratorios que subieron esta semana que han vuelto hacia atrás, pocas todavía. Pero desde la operativa farmacéutica como distribuidora de medicamentos estamos monitoreando permanentemente los cambios de lista para poder actualizarlos. ¿Y cuánto habían subido esta última semana en esos últimos cambios de precios? ¿Qué porcentaje si lo sabe? Depende de cada uno de los laboratorios, pero en términos generales el aumento que siempre se aplica ronda el 3%, que es lo que ha venido acumulándose durante todo el periodo de este año. Entonces, aquellos laboratorios que su aumento mensual lo tenían pronosticado en la primera semana, probablemente tengan que hacer ese retroceso. Le pregunto, Bob, ¿qué opinión personal tiene con respecto a esto? Se lo consultamos a algunos empresarios con respecto al tema alimentos, lo que sucedió. Y lo que puede llegar a pasar, ¿qué opinión tiene usted con respecto a los medicamentos, a los remedios? ¿Se puede dar en la Argentina? ¿Se puede congelar el precio? ¿O permanentemente tienen que ir subiendo según la inflación? La inflación abarca a todos los segmentos, es decir, querer congelar algo que está de alguna manera influenciado tanto por su mano de obra como por su producción, con la inflación general, es algo que es bastante difícil. Este año, por ejemplo, el medicamento trae hasta octubre cerrado un 36,7% de incremento anual y está por debajo inclusive de lo que ha sido la inflación que indica el INDEP, con lo cual a nadie le gustaría tener inflación pero no puede un rubro quedar exento del resto de la inflación del mercado. Es bastante difícil poder, porque la gente siente en el bolsillo mucho el tema de los medicamentos y a veces injustamente se acusa o a la farmacia o a la distribuidora, los precios vienen marcados por la inflación y por el ritmo de la inflación y también, así como la farmacia lo vende más caro, también les cuesta más caro con lo cual en el fondo, obviamente que el proceso inflacionario no le conviene a nadie pero es general de todos los rubros. ¿Y la incidencia del dólar en esto, Federico, teniendo en cuenta que, por ejemplo, venimos hablando de que en estos últimos días el paralelo prácticamente está en 200 pesos, la brecha con el oficial 100 y sabemos que hay muchos insumos que tienen que ver con lo medicinal, que están directamente atados digamos, a los precios del dólar? Como todas las apreciaciones son, hay que verlas puntualmente en cada laboratorio hay productos que son totalmente importados y van a estar impactados por el dólar pero por el dólar de importación, no por el dólar blue, porque en este caso se importa con el dólar oficial y hay otros productos que tienen mucha mano de obra local y que se realizan en Argentina entonces cada laboratorio tiene su estructura de costo y a cada uno le va a ir pegando de forma distinta pero sí está claro que el proceso inflacionario es general en una economía y va a afectar en todos los segmentos de la producción y la distribución. Le pregunto por una situación principal y fundamental para gran parte de la Argentina los jubilados, pensionados, al margen de los medicamentos, los remedios que puede dar PAMI en gratis lo que hace cada obra social. ¿Qué opinión tiene con respecto a si esto puede ser un alivio para un sector importante de la población de la Argentina tener por tres meses precios congelados en medicamentos? Bueno, el tema de PAMI particularmente tiene una situación diferente porque los precios que nosotros estamos hablando hasta ahora son los precios de venta pública porque son las listas oficiales pero PAMI tiene su propio precio que está en un promedio de casi un 40% por debajo del precio de venta pública con lo cual hoy por hoy hay una simetría importante entre el precio de venta pública en general y el que PAMI utiliza en sus afiliados con lo cual sumado a ese 40% de descuento en esa brecha además del congelamiento de este periodo obviamente que seguramente será un alivio para los jubilados. ¿Se puede sostener el precio por tres meses si se llega definitivamente a este acuerdo y se rubrica el lunes? Mi opinión personal es que no se puede tapar el sol con las manos es probable que se pueda hacer un esfuerzo para intentar mantenerlo en un periodo micro pero en la macroeconomía las variables siempre tienden a alinearse y es muy probable que después se tenga que ajustar para volver a compensarlo al menos al ritmo de la inflación. La última pregunta de mi parte ¿qué medicamentos figuran en el listado que propone el gobierno nacional para congelar el precio? Le pregunto en cuanto a remedios, medicamentos de consumo masivo. No, no, el acuerdo que se está tratando de cerrar es con las cámaras de la industria farmacéutica que engloban a todos los laboratorios con lo cual todo medicamento en la República Argentina está en alguna de esas cámaras con lo cual el acuerdo debería ser integral para todos los medicamentos. Federico, muchísimas gracias por este contacto es un tema muy pero muy importante que le interesa a la mayoría de la población así que es muy importante para nosotros también esta conversación que hemos tenido. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Federico Bomb, gerente de la cooperativa farmacéutica con la mirada pública.